Fugó del país y ahora se solicita prisión preventiva en su contra. La otra líder senderista, Marta Isabel Huatay Ruiz, cumplió condena hasta el 2017 por terrorismo. Pero la Fiscalía también la acusa de haber participado en el caso Tarata en 1992, por lo que de encontrársele culpable, afrontaría cadena perpetua. Marta Huatay al comienzo pertenecía a la Asociación de Abogados Democráticos de Sendero Luminoso, un organismo parte de la Organización de Sendero Luminoso, y después pasa a ser cabeza principal, cabecilla de socorro popular, y socorro popular se convierte en una máquina del terror, inclusive supera al comité metropolitano en hacer atentados. El atentado terrorista en la calle Tarata y Miraflores, en el año 1992, dejó a 25 fallecidos, 155 heridos y 5 personas desaparecidas, familias que hasta hoy esperan justicia. Sin embargo, a Marta Huatay, tras cumplir 25 años de prisión y ser puesta en libertad, nadie le siguió el rastro, a pesar de haber sido sindicada por el camarada Feliciano, en este emblemático caso. Su registro migratorio indica que viajó a Argentina. Tenemos que tener en el Perú una verdadera política de lucha contra el terrorismo. No la tenemos, no la tenemos. ¿Cómo es posible? Está bien, no tiene requisitoria, de repente ha salido, no tiene requisitoria, o sea, no pinta en los acuerdos de inmigraciones, pero sí debe haber una alerta para la unidad especializada, para que le digan, mira, ¿sabes qué? Está saliendo fulana de tal, o está entrando fulano de tal. Eso es una verdadera política de lucha contra el terrorismo. Tenemos que tomar acciones, acciones legales de inmediato. La Procuraduría tiene que solicitar la captura internacional a través de la Fiscalía y el Poder Judicial, a través de Interpol, ¿para qué? Para que esta persona pueda extraditarse. La Fiscalía considera que, de acuerdo al Código Penal, Marta Huatay debe ser condenada a cadena perpetua por haber cometido el delito de terrorismo en su forma agravada y al no existir ningún atenuante que justifique una pena menor. La audiencia del pedido de prisión preventiva se realizará este jueves 23 de febrero a las 9 de la mañana.